La batalla legal entre Marjorie De Sousa y Julián Gil parece no tener fin, porque ahora la venezolana ha señalado al actor como el presunto responsable de haberle dado algo de comer a su hijo, Matías, que le provocó un malestar estomacal. A través de su abogada, Alma Pellón, la actriz presentó ante el juez décimo segundo de lo familiar, que lleva su caso, una controversia de orden familiar en contra del padre de su hijo, pues creen que, en su pasada visita al centro de convivencia, realizada el pasado 4 de agosto, Julián le dio algo al niño que le cayó mal, informó Univision Entretenimiento. Además, Marjorie De Sousa sueña con casarse y tener más hijos. En el documento legal, la litigante solicita la presentación de las videograbaciones de seguridad de ese día en el centro de convivencia donde se encontraron padre e hijo, entre las 3 y 4 de la tarde. Ya que existe el temor fundado de que el menor pudo haber ingerido algún alimento que le proporcionara su padre, él le hiciera daño a su estado de salud, ya que tras salir del lugar, Matías presentó un mal estomacal agudo. En efecto, Matías salió con malestar estomacal después de la visita por lo cual se solicitó se mandaran sus estudios al centro de convivencia para que sepan qué cuidado requiere o para saber si ingirió algo durante la visita ya que el menor sufre de alergias a ciertos alimentos y por esa causa se solicitaron los videos. Esto es una petición que es muy normal ya que no es frecuente que el menor se separa de su mamá y su entorno, señaló la actriz mediante un comunicado. Hay que recordar que, a principios de julio, los abogados de Julián presentaron un peritaje aprobado por el juez en el que demostraba que su pequeño se encontraba en perfecto estado de salud, por lo que no había impedimento para que padre e hijo se vieran fuera del centro de convivencia. Además, Julián Gil presume que su hijo ya dice papá sobre el tema de la pensión del menor. Marjorie afirmó que el juez falló lo mismo que hace tiempo. Un juez federal volvió a ratificar el porcentaje de manutención y contundentemente lo fijó nuevamente en un 20% como siempre se había estipulado y no en un 4% que era la intención del señor. Gil, indicó.Más noticias en MSN Julián Gil está indignado por la influencia que Marjorie de Sosa tiene en su hijo. Video de Telemundo volverá a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de Telemundo. Política de privacidad Política de privacidad